Música Gobierno abierto es una forma de hacer política basada en tres grandes pilares, transparencia, participación y colaboración, pero por ese orden, porque si no tenemos total transparencia jamás podemos participar con garantías, ni mucho menos con gestionar. El Gobierno abierto tiene que darse con dos factores, uno, la apertura de los datos públicos, y dos, teniendo en cuenta la comunicación para poder explicar esos datos, porque si no, no conseguiremos nada. El objetivo último es la colaboración ciudadana, esa delegación o desdelegación otra vez en la ciudadanía a la hora de gestionar y de poder colaborar todos juntos en las políticas públicas en bien del procomún. Música Cuando ven que otros son transparentes y que los ciudadanos colaboran y que mejoran la eficacia en la administración pública, suma un poco eso de yo también quiero. De todos modos, hay que hacer todavía mucha pedagogía, hay que explicarles que esto no es marketing político, que con el Gobierno abierto no se ganan elecciones, que no es el objetivo ni es el fin, que es un derecho y un deber que les debemos a los ciudadanos y que lo tenemos que aplicar desde ya. Y bueno, que se vayan ellos solos dando cuenta que esto es un cambio generacional, es un cambio de mentalidad, que es la sociedad la que lo está reclamando y la que ya lo está aplicando. Por lo tanto, la administración, una vez más, no puede ir por detrás de cómo funciona el día a día del Gobierno y del día a día de la sociedad en definitiva. Música